Tú tienes algo muy natural Tú tienes belleza natural Tú tienes algo muy natural Tú tienes algo muy natural Tú tienes belleza natural Tú tienes algo muy natural Tú me tienes loco, loco, loco enamorado Y no sé lo que hacer Tú me tienes loco, loco, ilusionado Voy a desfallecer Nena, nena, por tu amor yo estoy sufriendo Nena, por tu amor yo estoy cayendo Nena, por tu amor yo estoy muriendo A lo natural A lo natural La vecina de al lado Me tiene como loco Me interesa demasiado Quiero que esté a mi lado La vecina de al lado Tiene mi corazón atado Ojos acaramelados No hago más Que pensar en ti Tú me tienes loco, loco, loco enamorado Y no sé lo que hacer Tú me tienes loco, loco, ilusionado Voy a desfallecer Nena, nena, por tu amor yo estoy sufriendo Nena, por tu amor yo estoy cayendo Nena, por tu amor yo estoy muriendo Y no sé loco, 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 loco Tú tienes Algo muy natural Tú tienes Belleza natural Tú tienes algo muy natural You ready? Armando casa Cantando a lo natural Reggae and wiki With you long weekend Something, something natural Wiki, reggae, danza, wiki Innatural, you're natural Y weekend, very reggae And weekend, something, something natural Y way, one way, y way, one way, y way Innatural to be, y way Quiero pasar solo contigo Quiero estar solo contigo Quiero ser de ti más que un amigo Amame a mí y quédate aquí Juro que conmigo vas a sonreír Tú tienes algo muy natural Belleza natural Tú tienes algo muy natural Au, 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 au O, au, au, au O, au, au, au O, au, 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 au Gracias.